El exconcejal de Arauca, Felipe Medina, hizo un llamado a los gobiernos, tanto municipal como departamental, para que garanticen la conectividad para poder realizar los trámites en las diferentes dependencias. Muchas de ellas, el Internet no estaría funcionando a un 100%. Sí, claro, no en las entidades públicas, en todo el ambiente social. Entonces, se desaparece una manera de la atención presencial ante quien hay que hacer la solicitud, y ahora entonces pasamos a lo virtual y eso lo que saltó es una cosa y hay que entenderlo. Estamos muy atrasados intelectualmente en Colombia y la inmensa mayoría de los colombianos les va a ser muy difícil, altamente difícil. Entonces, aquí está muy delicado eso y vuelvo y repito, lo más importante sería que alguien, 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 y las circunstancias a la hora de esa era un desarrollo en el conocimiento. El exconcejal de Arauca, Felipe Medina, dijo que en Arauca no existe un buen servicio de Internet debido a que este servicio vive caído siempre. Incluso usted puede hasta manejar bien la tecnología, pero las redes se caen. Sí me entienden, no hay un sistema óptimo para que pueda cubrir todas las necesidades, o sea, por punta y punta hay deficiencia intelectual por un lado, y donde no hay deficiencia intelectual hay deficiencia de las mismas redes, por decirlo así, para atender las medidas de la gente. Entonces, aquí estamos muy mal en las circunstancias. Algunos funcionarios de la administración pueden estar preparados para prestar un buen servicio vía virtual, pero el servicio de Internet es pésimo. Pueden estar preparados, incluso el que está haciendo la petición puede estar muy preparado, pero si las redes no le permiten. Es decir que son dos cosas simultáneas, que haya el acceso, la capacidad al acceso, pero también haya la velocidad de la comunicación para poder interrelacionarse, y si no, ¿cómo? Entonces, vea que salta, entonces, otra patica le sale a cojo, que es la deficiencia de las redes. Por último, el líder comunal dijo que en estos momentos, con la pandemia del COVID-19, existen muchas necesidades, pero con este mal servicio de Internet no se pueden realizar los trámites. Primero, porque en circunstancias de dificultades sociales, saltan más necesidades, y saltan más necesidades, pero las necesidades, por lo digo, también se chocan con la ineficiencia de la capacidad intelectual de la gente y de la misma red como tal. Entonces, ahí estamos en un gran dilema, y vuelvo y digo, eso partiría desde dos principios. Primero, un desarrollo del conocimiento, eso es educación, eso es educación. Y segundo, un desarrollo tecnológico para que eso pueda avanzar y se pueda hacer en interrelación. Así de sencillo. Los gobiernos deben de buscar ante el Ministerio de las TIC un buen servicio de Internet para el Departamento de Arauca, debido a los trámites y clases virtuales que se inician a partir de este mes.